Hola amigos del Aviso, soy Ruby Limón. Hoy les tengo preparado el top 5 de las notas que ustedes convirtieron en las más leídas de esta semana. ¡Comenzamos! El puesto número 1 lo ocupan dos fanáticas del Cruz Azul que arremetieron en contra de su equipo por no haber pasado a la liguilla del fútbol mexicano. Ellas ahora son conocidas como las Ladies Cemento. El puesto número 2 lo ocupa la nota que compartimos con ustedes acerca del obrero de tan solo 15 años que perdió la vida en un trágico accidente en circunstancias muy extrañas. Su muerte ha desatado una campaña en esta zona industrial que ahora lucha en contra de la explotación infantil. El puesto número 3 lo ocupa otro video que también ha viralizado las redes sociales en los últimos días. Este se trata de una abuelita de 80 años que luce tremenda transformación gracias a las técnicas de maquillaje aplicadas por su nieta. Los invito a ver el sorprendente video en nuestro blog. El puesto número 4 lo ocupa Sofía Vergara. Quien recientemente protagonizó tremendo zafarrancho en su natal Colombia en un club nocturno en Cartagena. Y el último puesto lo ocupa Taco, una campaña cuyas herramientas principales son las redes sociales para atraer el voto hispano. Hemos llegado al final. Recuerden que para leer las notas completas de lo que acabo de compartir con ustedes pueden ingresar a elaviso.com diagonal blog. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle like al video si les gustó y mándenos sus comentarios y sugerencias bajo este video. Pueden seguirnos también en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Instagram. Arroba elavisomagazine. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.